Hola amigos de YouTube, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal. Vamos a hacer un comprobador de continuidad de emergencia, por si no tenemos a mano el tester para comprobarlo. Y bueno, si tenemos a mano un LED en el taller o algo, pues bueno, vamos a necesitar un LED, una batería 18650 o cualquier otra, o si es un LED que funciona a partir de 1,5, bueno pues una pila de 1,5 y sería tan sencillo como poner el positivo del LED con el positivo de la batería. Lo pondremos de esta manera, lo voy a hacer así para que se vea bien y lo voy a sujetar con una pinza, lo voy a sujetar así. Como hemos conectado el positivo con el positivo, nos queda aquí libre el negativo y aquí el negativo. Entonces lo que haremos será lo siguiente, conectaremos un cable a la pata negativa del LED y a la batería le conectamos el negativo. El negativo, con lo cual tenemos aquí dos cables. Cuando hacemos un cruce aquí, que no es un cruce, sería hacer el contacto con el LED, se enciende. Entonces de esta manera, si queremos comprobar algún interruptor o algún micrófono o alguna cosa, recordad porque me han estado preguntando por ahí cómo saber el negativo y el positivo de un micrófono. Y en el tema de los L3, bueno, tienes que hacer continuidad con una de las patillas, tienes que hacer continuidad con la carcasa exterior de aluminio que lleva. Y entonces ahí, si da continuidad a la parte exterior con una de las patillas, ese sería el negativo, ¿vale? El otro sería el positivo. Bueno, conectamos aquí este aparato para ver si funciona, a ver si nos da continuidad. Y, bueno, pulsamos, porque esto no es un interruptor, es un pulsador, pero con un interruptor sería lo mismo. Y pulsamos y vemos que funciona perfectamente. Si queremos comprobar un cable, si vamos a usar, por ejemplo, esto para un proyecto y queremos utilizar esta misma conexión y queremos saber cuál pertenece al azul y cuál pertenece al marrón, bueno, pues pondremos, por ejemplo, el azul aquí y tocaremos con uno o con otro. Si vemos que se enciende, sabemos que este es el azul y comprobaremos el marrón para saber que no está cortado el cable ni nada. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Es una forma sencilla de hacer un comprobador de continuidad con un ley y una batería y, bueno, esto lo podéis hacer, lo podéis soldar y dejarlo preparado en una cajita y lo podéis tener a mano. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda. Si te ha gustado, dale efecto a ese like y si no, hasta el próximo vídeo. Chao.